En el diseño del botón de emergencia, el gobierno del estado buscó desmotivar la movilidad de los jóvenes y dejar una alternativa de transporte para todo el estado. Así fue que se tomó la decisión de no restringir la operación de los taxis durante los 14 días y de suspender a los vehículos de redes de transporte a partir de las 20 horas de lunes a viernes y durante los fines de semana, afirmó el coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán. Además, aseguramos que la población entre 15 y 35 años, que son los que más utilizan plataformas, eviten estar saliendo de sus casas. Esa es la razón de por qué la plataforma se suspendió. El taxi tiene posibilidades de llegar a muchos más lugares donde la plataforma no. Los taxis están en todo el estado, la plataforma no. Entonces fue mucho más fácil llegar a un acuerdo de tarifas especiales con los taxis que con la plataforma. Es decir, desincentivábamos, al no utilizar la plataforma, desincentivamos la movilidad, pero damos como alternativa una opción que está en todo el estado, cosa que con la plataforma no. El botón de emergencia se activa este viernes a partir de las 19 horas, lo que implica la suspensión de los vehículos de plataforma a partir de las 20 horas y del transporte público a las 21 horas. Los taxis podrán hacer viajes con tarifas controladas, que van desde los 35 a los 160 pesos. El coordinador del Gabinete Económico consideró que además de Uber, Didi y otras plataformas, otro sector de grandes empresas que ha sido afectado son los supermercados, al no poder abrir durante dos fines de semana, y que su respuesta fue de total apoyo. Impresionante, muy positiva la reacción y el apoyo de todo el grupo de establecimientos grandes que están afiliados al tax, más todo el grupo Walmart, nos han dado su respaldo, lo han entendido perfectamente bien, Están asumiendo una actitud de responsabilidad social, y ellos van a estar, obviamente está permitido que puedan operar solamente con servicio a domicilio, no será evidentemente su mayor venta, pero lo entienden muy bien. Durante los dos fines de semana que no abran los supermercados, las tiendas barriales podrán proveer de los productos básicos. Señal informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!